La dirección de planeación y control urbano municipal de manera conjunta con protección civil y bomberos voluntarios están trabajando en la notificación de establecimientos comerciales para que actualicen la licencia de funcionamiento, esto como una acción para mantener un control de los establecimientos y saber que cuentan con las medidas de seguridad correspondientes. Se está haciendo una notificación a todos los establecimientos mercantiles para que renueven su licencia de funcionamiento, que esa se debe hacer el primer mes del año, en este caso no se hizo, se está recurriendo a la notificación para que estas personas que tienen cuenta con un comercio establecido se acerquen a la dirección para renovar su licencia de funcionamiento, esto es con el fin de que nosotros de alguna manera tengamos la seguridad de que ya fueron revisados tanto por protección civil como por bomberos y que el establecimiento es seguro y obviamente saber que el establecimiento que nosotros tenemos registrado aquí en nuestra base de datos es el que actualmente está funcionando en ese lugar. Alán Echeverría Tobíe, director de planeación y control urbano, expuso que esta licencia de funcionamiento ayudará a reducir algún tipo de accidente que pudiera ser generado por alguna mala instalación comercial. Como dictamen de riesgo dirigido al propietario de que su establecimiento está correctamente bien y si en caso de que no lo estuviera, él emitirá observaciones necesarias de corregir para que el establecimiento esté de acuerdo a lo necesario para la seguridad de tanto de las personas que están en el lugar trabajando, laburando, como para todos los que visiten el lugar como clientes. Para Radiovisa TV, Carmen Ruiz.